Hay días que no conseguimos darle enfoque chico, una vez cuadrado todo cerrará en el pico. Somos nosotros los que se crecen con un micro y los que sin tener la mano afixian tus textos patéticos. Somos la luz en cada tramo, la cruz para el gusano, la boca en el problema y seis dedos en la mano. Un blond con un habano, un bong de Hass afgano, el alma del poema con la vida del verano. Con la vida en cada tema soy de sonar cercano, no creo en el sistema ni en el sueño americano. Simple como el humano y profundo como el océano, así sonamos, meni, así sonamos. Yo, seis y punto, ponte serio lo mejor del gremio non, sobra la comparación como la posibilidad. Si hay una verdad es que huele a humo de cañón y que le hablan al cielo de inmensidad. Somos los de calidad y cantidad, un cuaderno sin paz, una fuerza motriz pa' la religión del hip hop. Te están tirando por el suelo, te lo digo, vas a quedar más solo que a Bozzi muere costelo, amigo. Y es que las frases van como van y no dan pasos en vano, salen caminando al tran-tran. Así funciona el plan de este maldito clan que pone el clap-clap. Ready to fly y no lo negarán, no nos cansamos de querer estar activos, de lanzar hacia el cuaderno pensamientos productivos. No lamentamos nada de lo que decimos, consecuentes y seguros hacia donde dirigirnos. Paso de tira y afloja diario, el porro, el cubate y el rayo, el rap en mis labios, sin voz de negrata en el barrio, hablamos con ritmo y criterio, sin brisa ni horario, sacamos el odio. Pasamos del podio, sonamos en varios bares, pero nada como el escenario. Esta es mi vida y sonar serio es esencial, no me hace ningún mal estar en un diluvio. No veo potencial en ese estudio, orgullo, vida real, chaval, si vienes te darán lo tuyo. Boca al estado policial y al trullo, al sol global son horas de local y apoyo. De blond y vodka, de ganas y ensayo, de malas o buenas en busca del fallo. Enón ardiendo como el sol de mayo. Sabiendo que hay púas y problemas, sabiendo que nada nos puede, daremos años donde dure en un momento. Haremos aquello que suele estancarles, que suele su requien, con bombos, cajas y chales, que suene, ponlo a cien, chico. Y no comen, no comen nada. Traemos lo que nunca se vio, traemos lo que a muchos representó y a muchos hundió. Traemos lo que nunca se oyó, traemos el sonido feo que fue lo que nos unió. UNDE, localización, sin solución, vamos a hacer que se acostumbren a escribir bajo presión. Sin ambiciones, la letra en la cabeza y los sueños en los cajones. Todo por el pastel, micrófono, micrófono. Te están sobrando días, te está faltando el tiempo. Te fallan las memorias y se callan más contento. ¿Cuántos cuentan los porcientos? Vientos hacen la noche fría y tú por dentro estás ardiendo. Viéndolas pasar como si, como si no se pasan. Estás en tu casa, un coto privado de caza. Dándole a la rima, todo duro con la cabeza. Viendo abajo la cima de su muro y su grandeza. Va, controlas el mundo desde el sofá. Creerán que andas sin gasofa, pero el tubo está que bufa. Crack, en las venas todo el veneno como en Crank. Si no sabes dónde estás, Anderson te lo dibuja. Harry, lo sabes de sobra. Si es como va el que la clava en el track, acaba hipnotizando cobras. Harry, lo logras seguro. No estás pa' atrás, vas a tope de gas. Por delante hay que se pudra. Al final el enfoque se consigue y claro, todo en marcha para sonar serio en cualquier radio. Sin gastar el look perfecto sobre el escenario. Somos el grupo con el mejor fondo de armario. Tenemos el sonido feo que fue lo que nos unió.